Este CV Box de Iturrama, en el que nos encontramos, va a ser un espacio pionero dentro del proceso electoral que se va a desarrollar el próximo domingo, en el que todas las personas que tengan alguna dificultad de comprensión se van a ver ayudadas mediante una señalética específica para que su paso por los colegios electorales sea lo más sencillo posible. Este es un proyecto de señalización accesible cognitivamente que va a beneficiar específicamente y más en concreto a las personas con dificultades de comprensión y personas mayores, personas migrantes, porque van a encontrarse una señalización muy fácil de entender. Nos va a venir muy bien porque hay gente que igual no sabe ni en qué colegio tiene que votar, ni en qué número, ni en qué mesa, ni nada. ¡Gracias!